Es una iniciativa solidaria que se inicia junto con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, un poco para colaborar y solidarizarnos con lo que están atravesando los pueblos tanto del norte cordobés como los de nuestra provincia que están afectados por los incendios. En tal sentido, durante la semana que viene, desde el martes 20 hasta el día viernes, en el horario que está abierta la universidad, de 8 a 13, se harán recepción de donaciones. Acá se va a permitir esta recepción, que vengan los vehículos, ingresen al ámbito universitario, frente a la escalera del rectorado, habrá un gazebo donde se reciben las donaciones con el equipo de voluntarios de la UNLAR para luego ser acercadas a los pueblos del norte cordobés. Bueno, ese es un poco el sentido, generar empatía, solidaridad con este nuevo problema que está complicando la vida, que son los incendios. También demuestra la empatía y el trabajo conjunto de tres universidades, trabajando en un mismo sentido. Esto nos fortalece y fortalece el sentido solidario y el compromiso de las universidades públicas. ¡Suscríbete al canal!